¿Por qué no juegas en ningún equipo de Sudamérica? Puta mano, te voy a contar mi triste historia Un día estaba jugando Dota Y por tanto jugar Dota Me lesioné el dedo, weybón Hasta ahorita lo tengo chueco, mira Mira, 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 mira Así se ha quedado, ¿ves? Así se ha quedado, de esto es así No puedo doblar, así se ha quedado Entonces, ya no puedo jugar profesional Pero no aguanto más de 3 Dota al día, weybón ¿Qué va a piquear la gente? Piquen chorris Ya, wey Nadie quiere piquear Piquear B-Wade Spirit, nomás Estoy, este Traineando, pejente, B-Wade Spirit Este héroe está fino Anni-Late su Ember nivel 30 ¿Qué, weybón? Ember nivel 30 Este hombre debe ser un dios con Ember, hermano A ver, este Dota es Face, Stix, Brazer, Echo, Manta Así es Así es sistemizar Manta de ley por la amarrada del Ember El Silence y toda la mierda Mano, no me digas que les he dejado todos los picks Ah, su viejo ¿Por qué estoy de este lado, weybón? Voy a perder 30 puntos No, 25 puntos Si pierdo esta partida Lo que pasa es que El T-Chis es su por 4 A no ser que el Beastmaster sea un concha De off y gane su línea Ah, Beastmaster Beastmaster es bueno contra el PL Con Centro Ahí, ahí al menos tenemos algo decente Es bueno con Centro ¿Te gustaría participar en un sorteo de 1000 soles todos los domingos? Crea tu cuenta en Sol Casino Te dejaré el link en la descripción de este video Y también en los comentarios Lo único que tienes que hacer para participar Es crear tu cuenta Y hacer tu primer depósito Por último, apúntate en el Google Forms Para entrar al sorteo Listo, gentita Suerte a todos Recuerden que los domingos Estamos sorteando estas 1000 lucrecias Bueno Bueno, bueno, bueno Creo que voy a comprar menos un Tango Aunque me da 2 de daño Bueno, no, si está bien ¿Qué va a ir mi? Ember, pues si está bien Si está bien Este ya me hicieron Está bien contra Ember Grabadaso, dice ¿Cómo va a ser grabadaso hoy? Reconcha de tu culo Oh, gente Tengo un paso Tengo un perfume Que te lo juro Cuando me lo pongo Hasta yo mismo Me quiero cachar solo Me quiero cachar solo Huele rico Huele rico Es posible eso Que solo te quieres cachar, mano Ya puso su guardia No es así No, von No, por supuesto Plorame No, no, no ¡Oh! Nice Mierda lo cacharon Como Cómo Ya, la ganan, la ganan ahí. Ese clink está cochino, dicen, ¿no? Asqueroso, está el de héroes. ¡Mierda! Lo mataron al pele. ¡Lol! Ya está, va, que esta gente. Está, va, que está, va, que está. Voy a ir por su runa de oro de este huevo. Le paso sube. Vamos, vamos. Estoy llegando, estoy llegando. Pues, obtienes primeras. ¿Tiene envi? No, no. ¿Tú lo matas? Si no, no quiero gastar un... ¡Mete a Axios nomás para morir el Pele, creo. Si lo matamos al Pele. ¡Oye! ¡Pele! Llega no me ha dado a nadie Me quito, me quito, todo Cajero, me baiteo Que top es Ah, es el top 20, puta, debi que te vi, debi predecirlo No me alcanzo mano, pensé que me iba a alcanzar para los dos ultis Creo que debería haberme guardado En vez de la tercera y yo, ver, utilice el ulti, lo mataba ahí Ay dios mio Cuatro mid, ah Tocaron todos fumble Carajo, my god Muy malo, muy malo lo mataron Estos hijos de puta son Cada rato vienen Mid, huevon Bueno, estoy jugando muy agresivo también Tocaron No, no, no. 0-0 Feas primeras, eh? Ese al final le perdió el que hizo Hmm... El pink estaba también... Si Vamos, Rosa, si no, pues querido Si el pelo no tiene nada, no? Vamos a ver A ver si puedo matar a... A ver si Este héroe es muy chapado No, no, osea Puta con el Empower todavía es un golazo Yo lo cojo entonces, Magnus Lo que pasa es que yo tengo más sistemas para vivir Miren arriba Le quieren entrar, miren, miren, top, 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 top Baiteo nomás, down, baiteo, baiteo No, 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 no Seleva a las personas Yeah, bueno... El amor todo le va a ir de arriba Igual no debear, la eserte no debear El amor, el amor todo es solo Por el celte, huele si, si dale nomas, no tengo nada yo ya es este, es este, ahí está yo estoy bien tranquilo recuerde que tienes inmortal man, entra nomas salo man brother no, ya está esta está con el buen spirit no 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 en 3 puedo entrar ah este es el real oh buena siganlo, 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 la salsa no lo hacemos bueno vamos no se si el magnus lo planeo pero fue buena la jugada salga nomás creo ah no tenemos arpi no rompimos voy a volver a tenerlo pisale, pisale, hola huevon que feo acá están los dos cores, ahí están solos estoy diciendo que te pees abajo, que vayas abajo y te pones a hablar en medio de un millón no, no, se moría el ember, el huevon falló la pisada literal estaba con esto pero literal lo hacemos a rush y le trata al trono de mí no se va a querer no se va caramba porque no se arrepentó el estamento Murió el sky, murió el sky Se va a hacer eso Un buen rato he visto por ahí Si el Magnus reaccionaba rápido, de hecho ni siquiera es reaccionar rápido, sino simplemente es usar un poquito el cerebro Matábamos al Ember y vamos a Russian Free Pero por ejemplo Papita solo quiere jugar a algo que todo el mundo va a hacer, entiendes? Y eso es algo que no muchas veces se hace porque el Dota a veces improvisa a veces jugadas, entiendes? Y de ahí salen las Beast Plays, de ahí salen por ejemplo el hecho de que alguien haga una buena jugada, cosas así Porque de lo contrario todos jugarían a lo mismo y bueno Siempre se sabría que va a hacer, no? No 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 Echamos la meta, saco. No tiene ya, no tiene ya. Salva, salva. No tiene ya, no tiene ya, no tiene ya. Te pegas si puedes, porque está en mi niña. Yo lo tengo más, papi. Carajo, ¿por qué no puedo pasar? Ya. 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 Tengo un poco largo ya Yo puedo salir chill ustedes, eh Ya, cuida, salgan, salgan, salvanos Va a salir el Ember Ya que muere, que muere Como? Que raso en el timing de rush Esa huevaz, que minuto es No vamos a ir Jairo, a menos que jales a Alicor No vamos a empacar 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 Vamos a empacar Bien, vamos a empacar Un poco de romp El chambi es creep de mí Oak no va a morir, no va a morir, va a entrar apri, no va a morir, no va a morir, chau, siren no va a morir, chau, siren rantea rantea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!